... Nosotros intentamos seguir ese camino recto y lo hacemos como lo mejor que podemos. Manuel, créme hasta donde llegamos y lo vamos a dar todo. Lo hacemos y estamos muy orgullosos de verdad de todo lo que se habla de ti. Merche me cuenta un montón de cosas. Lo habla con emoción casi y de verdad estamos muy agradecidos. Además, sinceramente, estamos muy agradecidos a todo lo que habéis hecho tú, las generaciones anteriores, tus hermanos y en general a todo el que ha movido el Golfo Español. Pues bueno, vamos a darle en nombre de tus compañeros de la PGA. Bueno, Juan, esto ha sido Llegar y besar el santo. ¿Cuál era tu primera participación en este año, si no me equivoco, en el Serie de Ballesteros PGA Tour 2018, en Pedreña nada menos? Y bueno, ¿cómo has jugado hoy? Cuéntanos. Cuénto la semana en general. Sí, bueno, la verdad es que es mi primera aparición y así como Llegar y besar el santo, pero bueno, ya tenía ganas de estrenarme en este circuito porque creo que la PGA y nosotros hemos criado todos de la mano y más llevando el nombre de Sonia de Ballesteros. Simplemente por un circuito con ese nombre pues tenemos que apoyarlo y bueno, no había mejor lugar para estrenarme, para debutar y estar aquí. ¿Este vas a ser la primera prueba o vas a jugar alguna de las que quieras si coincide con tu calendario? Espero jugar, bueno, si coincide con mi calendario puedo, iré a jugar a Córdoba al match play y bueno, después de esta victoria pues ya me meto en la gran final que también iré a la gran final a jugarla. Bueno, cuéntanos cómo ha sido hoy la jornada porque habéis salido todos en un puño y cómo ha sido el campo y tu día de juego hoy? Sí, bueno, la verdad es un campo que me gusta mucho, ¿no? O sea, bueno, nunca había... En mi época amateur había jugado varias pruebas aquí pero nunca había llegado a jugar bien del todo y entonces nada, pues venía esta semana con el ilusión de jugar bien porque venía con mi novia que me iba a hacer de Cádiz y bueno, pues el primer día miércoles jugábamos bien pero no supimos aprovechar las oportunidades en los pares 5 pero bueno, seguíamos muy tranquilos ayer jugábamos realmente bien sin error y hoy empezábamos muy bien y la verdad es que con Ainhoa en la bolsa que me ha ido animando todo el rato venga, intenta hacer un Verdi más o cuando fallaba, aquí recuperábamos entonces, pues bueno, nos hemos metido una muy buena dinámica y he terminado con Verdi en el último que pensábamos a ver si hacíamos Verdi y apretábamos a Carlos para intentar un posible playoff pero bueno, el final estaba bastante complicado y la victoria ha sido para mí con lo cual muy contento por mí y muy contento de que haber ganado con Ainhoa en la bolsa pues enhorabuena Juan y esperemos verte en próximas pruebas de Ballesteros PGA Tour 2018 estaré encantada de venir, gracias